Otra discusión Y tú gritaste más fuerte Yo no pude hablar No me dejaste defender Me tiraste con todo lo que estuvo a tu alcance Me dijiste tonterías Y mis lágrimas rodaron Yo por darte lo mejor Es lo que ganas Pero un día me iré Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido Es para mi olvido Te uniré Como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Te olvido será tu regalo Pero un día me iré Te uniré Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te uniré Te uniré Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños